Prendí la radio Muy bien, estamos de vuelta en Crece del Pie y ya recibimos al gran Bolívar Céspedes. Bolívar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Un saludo a todos los compañeros y muchachos que componen la mesa y a todos los oyentes que nos están escuchando. Bien, gracias Bolívar. Acá estamos con el equipo completo, te cuento. Está Saro, Ariel y Juan Carlos. Ávidos por escucharte a ti, Bolívar, y lo que tienes para hoy. Bueno, está toda la banda, entonces. ¿Cómo estás, Bolívar? Bien, bien, ¿y vos salís bien? Un abrazo a la distancia. Buen día. Yo estoy en Lancoche, en el sur de Chile. Gracias por ubicarnos, porque con Lancoche eso no es suficiente. ¿Y qué tal es, Juan Carlos? ¿Qué tal es, Bolívar? Estoy parada en la autopista y los camiones me pasan muy cerca, así que estoy mirando más los camiones que el paisaje, te diría. Bueno, Bolívar, ¿qué tienes para hoy? ¿De quién vas a hablar? Y hoy nos faltaba a nosotros, hasta salvo el caso de Emilio Varela, referimos a cinco símbolos de los cinco equipos grandes del fútbol argentino. Hoy me voy a referir al sexto, que está un poco en decadencia, pero en su momento fue muy importante y que representa una barriada muy grande y muy típica de la capital federal, que es el Parque de los Patricios. Está jugando ahora en este momento. Está jugando. En Norberto el Tucho Méndez. Un gran jugador y un ídolo de Huracán de la década del 40 y la década del 50. Acá el operador es hincha de Huracán, aunque me parezca raro. Debe ser uno de los pocos que quiera. Tucho Méndez era del Parque Patricios, del club Miriñaque, de un club muy popular del barrio y fútbol de la zona. Y de chiquito iba a ver a Huracán, a los entrenamientos, ayudaba a los jugadores. Y, digamos, el ídolo era el niño más Antonio, que hoy en día todavía sigue siendo el tercer goleador del fútbol argentino detrás de Arsenio Orisco y Ángel Labruna, con cerca de 300 goles en partidos oficiales. Y él se acercaba mucho a las prácticas y tenía algún diálogo fluido con un gran arquero también que tuvo Huracán, que después pasó a Boca, Juancito Estrada, en la cual, cuando le iba a recoger la pelota que iba afuera, le decía que tiene un hermano y que se le iba a presentar. Y Estrada decía que era el cuñadito. El cuñadito. El cuñadito. Yo me refiero a esto porque en el año 41, a los 18 años, Méndez debuta en la primera Huracán y tiene la oportunidad de jugar al lado de su ídolo, el niño más Antonio, en los últimos años de más Antonio. Inclusive ellos se concentraban en Banfield y una de las mayores alegrías de Méndez era llevarle mate a más Antonio, que era un gran tomador de mate. En uno de los primeros partidos que juega le toca jugar en la cancha de Boca a Méndez, que era un jugador prácticamente desconocido. Y cuando termina el primer tiempo se acerca Estrada, que era arquero de Boca, y le dice, ¿te acordás de mí? ¿Te acordás de mí? Y el otro no lo ubicaba hasta que dijo, yo soy el que te tiraba la pelota atrás del arco. Ah, el cuñadito, sos mi cuñadito, le dice. Y siempre recordaba a Méndez que le agarró el brazo y el ídolo ahí fue más ídolo que nunca porque él hablaba que tenía que cuidarse, que tenía que ahorrar plata, tenía que ayudar a la vieja. O sea que el ídolo de Pibé siguió siendo un maestro cuando él llegó a jugar. Claro, claro. Importante. Hay una anécdota esa, Bolívar. Exacto. Bueno, en el año 44 Méndez hace el servicio militar y tiene una gran temporada y eso lo lleva a ser convocado al seleccionado argentino que jugó en Chile. Y va de suplente de Vicente de la Mata, que era un gran jugador independiente, era de conerijo, con sastre, un ídolo total. Pero al tercer partido lo suplanta Méndez y se transforma en la gran figura de ese campeonato le gana Argentina. Y en el partido decisivo Argentina le gana 3 a 0 a Brasil. Nada que ver con ahora, ¿no? Y los tres goles de Argentina lo hace Tucho Méndez. Opa. Clasificándose Argentina a campeón invicto de ese campeonato. O sea que la primera vez que juega el Clásico contra Brasil hace tres goles en la final. Tres goles. Tres goles en la final. Pavada de debut clásico, che. Pavada. Y en el año 46 se hace otro, se hace el segundo campeonato sudamericano, que interviene Méndez y que se hace en la Argentina. Y ahí juega de vuelta la Argentina la final con Brasil. No era que juegan la final específicamente, era un campeonato por puntos, pero tendrán igualados los dos al final del campeonato con la misma cantidad de puntos. Claro. En ese campeonato, el máximo jugador con presencia en la Argentina, hasta la época moderna, que aparecen muchos más partidos que antes por el tema de las comunicaciones. Sí, sí. José Salomón es quebrado de una pierna por un jugador brasileño, chico, que después jugó en la final del Maracaná contra Uruguay. Y por esa incidencia se arma una gran cantidad de desórdenes, una batabonda de Fernández en el encuentro que lo interrumpe durante un par de horas. Se reanuda y Argentina gana dos a cero y se clasifica campeón sudamericano y los dos goles también lo hace Chucho Méndez. Lo agarró de hijo Brasil. O sea que quebraron a uno, se suspendió y volvió a las dos horas a jugarse el partido. Sí, sí. Es muy distinto con hoy, con lo que pasa hoy, ¿no? No, ahí se iban retirados y ha sido un escándalo. En esa época tenían otros códigos y otras formas de ver las cosas, ¿no es cierto? Claro. Y en el 47 es el tercer sudamericano que se realiza en Guayaquil, que acá no participa Brasil, pero Argentina vuelve a salir campeón con Tucho Méndez de titular. Y lo que vale aclarar es que en esos tres sudamericanos Tucho Méndez, pese a ser un jugador que ahora sería un medio campista, no sé, un jugador de exo entre defensa y ataque, hizo 17 goles. 17 goles en los tres. En los tres. Y aún hoy con Cicinho, que es un jugador brasileño, el maestro Cicinho, es el máximo goleador de los sudamericanos con 17 goles. Y le hizo cinco a Brasil esos 17, entonces. Dos partidos le hizo cinco a Brasil, 17 en total, y es el máximo goleador de la historia de todos los sudamericanos. O sea, más de 60 años han pasado y no ha podido ser superado, ¿no es cierto? Sí. ¿Y jugando de cinco? De ocho, de ocho, de ocho. De ocho. Medio campista. Pero, digamos, jugaban un sistema de tres medio campistas, de ocho, el cinco y el seis, ¿no es cierto? O sea, un jugador de medio campo. No era goleador como San Filipo, La Bruna, sino que venía desde atrás. Bueno, él está jugando en Huracán y cuento una anécdota, porque Huracán no lo quería transferir de ninguna forma, porque era el hilo total. Un día está esperando el colectivo, ya siendo varias veces campeón sudamericano, y lo recoge en el coche un jugador de boca, Corcuera, y le dice que lo lleva hasta la casa. Él se hace bajar a mitad del camino porque le da vergüenza, porque vivía en el conventillo todavía. Y dice, ¿este qué pensará? Que yo me tiro toda la plata que gano, ¿no? Claro. Entonces ahí dice, tomé la decisión y me fui de Huracán. O sea que él, ya siendo campeón con la Argentina varias veces, y jugando en la primera Huracán, vivía en el conventillo y no tenía coche, no tenía nada. No tenía nada. Inclusive se compuso una delantera muy famosa con Méndez, Di Stefano y Simen, ¿no es cierto? Con Alfredo Di Stefano. La saeta rubia, ¿no? La saeta rubia, Di Stefano. La saeta rubia. Bueno, esa delantera de Salvini, Méndez, Di Stefano, Simen y un sube. Di Stefano vuelve a River en el año 47. Y en el año 48 Salvini, Méndez y Simen son vendidos a Racing. Ajá. Era una transferencia que tuvo muchas aristas, porque Huracán no lo quería transferir, pero la presión de los jugadores lo obligó a hacerlo. Y Racing le dio cinco grandes jugadores a Huracán, entre ellos una línea de atrás, Ricardo y Usari Figueira, que era una línea internacional, y dos delanteros más, y una suma astronómica de dinero. Y el Tucho Méndez se tuvo que mudar de Parque Patricio porque la gente lo estaba buscando con intenciones no muy... Sí, sí, intenciones no, digamos, muy santas, ¿no? Amistosas, no amistosas. No amistosas. Y bueno, Tucho va a Racing, y ahí, bueno, hace una... Racing era como en el 65 al 2001. Nunca había salido campeón en el profesionalismo, desde el año 25 que no salía campeón en el campeonato de la AFA. Y va Tucho Méndez con estos jugadores en el 48, y ahí se forman, se integran con dos grandes jugadores, Rubén Bravo y Suet, y forman la delantera Salvini, Méndez, Bravo, Simes y Suet, que fue una delantera muy recordada. Y el primer año, en el 48, Racing va primero, hasta faltando tres fechas, cuatro fechas. Y ahí se declara la huelga de jugadores, y el campeonato se sigue con jugadores de tercera. Y Racing pierde el campeonato con Independiente. ¡Opa! Pero, estando con los profesionales, iba primero. Pero después sale campeón Racing en el 49, en el 50 y en el 51. Tres campeonatos, el primer equipo de la era profesional que sale tres campeonatos consecutivos, y después de 24 años de no salir campeón. ¿Y como figura Méndez? Con la figura Méndez que seguía integrando la selección argentina. O sea, fue a jugar a Inglaterra, a Wembley, fue a la gira que Argentina hizo por Europa, jugando con España y con Portugal. O sea, siendo una gran estrella mucho Méndez. Realmente de una época gloriosa de Racing Club, que creo que nunca más se repitió. Sí, sí. Porque inclusive el campeonato del 48 lo perdió por ese tema, y el campeonato del 52 y 53 salió segundo Racing. O sea, que tuvo seis años de una trayectoria brillante de Tucho Méndez. Después en el año 55 tuvo un pasaje fugaz en el fútbol uruguayo en el 52 por Nacional de Montevideo. Pero jugó muy poco. Muy poco. Y después en el 55 es transferido a Tigre. ¿A Tigre? A Tigre. Digamos, pasa en blanco y se va a jugar a Tigre, ¿no es cierto? Ajá. Y Tigre hace, antes del subcampeonato, la mejor campaña del profesionalismo saliendo quinto, en el año 56, y Tucho Méndez es convocado por última vez a la selección en un Panamericano que jugó a la Argentina en México y que la Argentina lo gana. Ajá. O sea, doce años después de votar como Internacional se va a jugar a la selección argentina en otro evento, digamos, continental. Y lo gana nuevamente. Y lo gana nuevamente. Ahí ya no tenía un rol patagónico, ¿no es cierto? Claro. Porque el titular era Amasquio, el boche Amasquio.